Es necesario que me dirija a la nación para aclararles que Aurelio Casillas no existe. Vete unos vatos, nos vamos a la guerra. No vayas a hacer algo de lo que te tengas que arrepentir después. Señor, parece que están asaltando el canal. ¿Asaltando quién? Yo no me arrepiento, ma. Es de no haberlo hecho antes. ¿A dónde hablo o qué? A esa cámara. ¿Dónde es levada? ¿Qué dicen, compas? Quiero dirigirme a mi pueblo para decirles que el presidente se está mintiendo todos ustedes. Soy Aurelio Casillas y estoy vivo. Es una declaración de guerra. Pa' eso vinimos, mijo. Pa' cazar a Aurelio Casillas. Primero me muero, hermano. Primero se acaba el mundo antes de perdonarle la vida a Casillas. A todo lo que se mueva, pero Casillas es mío. La nada, mija. Nosotros los mexicanos no nos vamos a dejar ni madres. Es que no es posible, Colón. Que todo esté sobre los hombros de una infiltrada. Tú no la conoces, Bernardo. Tengo plena confianza en ella. Trabaja para la DEA. Oh, cabrón. A ver, tú que eres tan listo, ¿no te has puesto a pensar que un agente doble en algún momento tiene que entregar a uno de sus jefes? Yo lo que necesito saber es si cuento con ustedes para vengarme de Casillas, ¿sí o no? Yo ya le conseguí a una persona para que se saque de la rabia. Lo bueno es que Casillas va a estar por México. Y eso hace mucho más sencillo la cosa. Nos estás poniendo en la mirada. Quiero acabar con todos los Casillas. ¡Ah, yo te pico! No quiero que quede uno solo con vida. ¡Éntale! ¿Tú sabes de lo que soy capaz de hacer? Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. ¡Bienvenidos! ¿Eso te pasa por meterte con el Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 8 de mayo. A las 19 centro. Por Telemundo.